¡Chicas! ¿Cómo me llamo? ¡Pepe! ¡Qué felicidad realmente trae Pepe! Desde el viernes está en el estudio y por eso me imagino que... ¡Hace el fin de semana que he vestido con esto! El fin de semana. No se puede hablar para que le den un poquito de largo en el tiro del traje. Bueno, yo pedí que me hiciera con un tiro largo, pero el tiro me salió por la culata con Ramón el de vestuario. Bueno, que no es raro con Ramón el de vestuario que la culata esté activada. Le pregunto, ¿de qué va nuestra nota hoy? No, yo renuncio, simplemente yo dejo tu show hoy, dejo de ser parte de la familia de la Happy Hour. Ya yo me dije que no lo hiciera, pero hay que ir a hacer. ¡No, Pepe! Insisto, la policía me necesita, voy a ser como el Robocop del SWAT. Que no sé qué tiene que ser el Robocop. Con este cuerpo muestra el público. Si me suben la mano, me suben el tiro. Y el tiro se me sube. Esta humanidad, déjame bajarla, esta humanidad irá al SWAT. Gracias. Bien. Ya veo que vino armado. Sí, mi enfermera va conmigo, también renuncia. ¡Vámonos! ¿Usted también va? Ok. ¡Sí! Así por las buenas. Preséntame. Aquí va, este es... No lo hagan en casa, niños. Este es Pepe Águila en el SWAT. Ahí va. ¡Carlucho! ¡Ah! ¿Qué digo, Carlucho, si ya no trabajo contigo? Amigos, estoy aquí donde el alcalde me ha dejado, en esta residencia de Sweetwater, con mi enfermera, que ya está tratando de abrir la puerta, porque adentro nos espera la policía, escondida, para un entrenamiento. ¡Síganme! ¿Qué pasó? ¿No abre la puerta? Creo que necesitaremos más equipo para lograr entrar por la fuerza a esta casa. ¡Ahora sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Vamos a lo otro, por favor. Bien, y ahora estoy comandando la unidad SWAT. Esos que hicieron famoso el tema SWAT. ¡Venmente! ¡Bésame! ¡Sí, este policiaco! ¡Y ahora sí! ¡Llegó el momento de la prueba final! ¡La lanzada en paracaídas es el hipócrera de la policía! ¡Lo hemos visto! ¡No! 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 Pepe... 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 Pepe, solo que le quería hacer una pregunta. ¡El piloto! ¡Pepe! ¡Pepe! Pepe, solo quería hacer una pregunta. Pepe, atiéndame. Atiéndame, siempre están los mismos. Atiéndame un segundo. El piloto de ese helicóptero van se llama José. Raúl. Ah, no lo conocía. Le digo que ante el riesgo que usted tiene, debería tener un buen seguro. Así que le recomiendo Univí.